En la comuna de Vitacura viven y trabajan miles de mujeres. Mujeres que se hacen cargo de sus hogares, hijos y familia. Mujeres que estudian por tener un mejor futuro. Mujeres que salen a trabajar día a día. Mujeres que se esfuerzan por entregar lo mejor de sí mismas. En este Día de la Mujer, las saludamos a todas ellas y también a todas las chilenas.